15 pesitos la bolsa, 15 pesitos el bolsón allá ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video, a un recorrido que voy a hacer aquí por el mercado en Praderas de Apodaca para que me acompañen a este recorrido del mercado de los viernes que se pone por la mañana en este municipio aquí en el estado de Nueva León así es que si es la primera vez que ves el canal suscríbete y activa la campana de notificaciones vamos a darle para allá, órale y bueno así iniciamos este pequeño recorrido por este mercado que se encuentra aquí en el municipio de Apodaca frente a Soriana Fredros muy cerca de la avenida Sendero una mala ropa de paca 15 pesitos la bolsa, 15 pesitos el bolsón allá es de 15 pesitos la bolsa allá es de 15 pesitos el bolsón allá hay más gente es el mercado de los viernes es que hay uno, ya habíamos venido a una colonia de por acá pero los miércoles se pone más adelante y ahorita los viernes sí, los viernes de la mañana la ropa de segunda sí, algunos de los puestos, bueno de los toldos que pone aquí la gente pues ya se están retirando como les digo es un mercado que se pone todos los viernes y ya tenemos muchas ganas de venir para acá cuando se presenta la oportunidad pues nos damos la vuelta porque neta que hay una gastronomía miren nada más toda la gente degustando su comida ya a esta hora del día nada más las gorditas guisas menudo qué? a 100 el plato plato grande no, se me hace que es el litro pero sin duda alguna pues las ofertas las ofertas sobre todo que mucha gente acudimos me incluyo acudimos a este tipo de mercados porque hasta la fruta y verdura como ya veíamos en algunos puestos pues está muy barata en estos lugares déjenos su comentario no está viendo si es la primera vez que ves el canal suscríbete aquí ya como que están yendo o no o están llegando ya no sabemos ah es que hay una parte donde no hay donde no hay puestas donde hay menos si mira que no puede faltar bajar la fruta y la verdura y esta parte donde no hay no hay no hay puestas hasta más adelante como que son rachitos donde la gente viene vamos a ver y si verdad porque es la colonia que habíamos venido la vez pasada pero no sabemos si abarca hasta acá igual déjelo y en los comentarios Aquí continúa el mercadito Aquí en Apodaca hay mercados Como ya los hemos recorrido Que son hasta de tres pasillos Y la verdad hay un chorro de variedad De productos de segunda y nuevos también Oye en esta que encuentras de todo Como ya decimos algunos locales Que ya se retiraron Son aproximadamente la una de la tarde Pues algunos todavía permanecen Ofreciendo sus productos Aquí en este mercado Que se encuentra aquí en Apodaca En la colonia Praderas de Apodaca Sin duda alguna una muy buena opción Muy buena opción para venir Como ya me ponen ahí en los comentarios Muchas ofertas que se encuentran por acá Y al mejor precio Ya quedo más chido Ahorita cuidando la economía de la cuesta de enero Sí, las caras de aquí Miren nada más Estas gorditas las recomienden Pero siempre está lleno Entonces hay que venir temprano Miren nada más Que sabroso Y también vienen unos tamales aquí En este puesto Que se los recorriendo mucho La neta Pero como usted verá Siempre hay gente Está lleno Están muy buenas Estas gorditas Pero se tardan mucho Vamos a seguir por esta otra parte Del mercado Aquí hay unas calles libres Pero todavía sigue el mercado Ya menos gente Como ya estamos viendo Algunos días se están recogiendo Para retirarse Porque muchos de ellos Se van a otros mercaditos O sea, todo el día andan en friega Y pues por eso hay que apoyar También este tipo de lugares En el estado de Nuevo León Sí Y nada más Como les digo Ropa nueva Y ropa de segunda Que es lo que predomina En los mercaditos rodantes O el mercadito así de la colonia Como se les conoce también Nos tocó un bonito día Bonito O sea, ni frío ni calor En este viernes Que estamos aquí Visitando este mercado No sé si aquí todavía será La 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 colonia Praderas de Apodaca Me gustaría que me lo dejaran En los comentarios Y también que me dejen A dónde más les gustaría Que nos lanzáramos A qué otro mercado A qué colonia Porque también pues Hacemos los recorridos En las colonias Aquí del estado de Nuevo León Para conocer juntos Un poco más De nuestro estado Ahí está bien largo Si le sigue para allá Lo que te está diciendo No estaba esto O ya se juntó con otra Pues yo creo Mira aquí estamos En la iglesia ¿Qué? San Pedro Apóstol Eso es buen pastor Ay, una de las dos La frase que decía De la otra iglesia Muy bonita Hemos venido aquí Nosotros está chiquita Pero muy bonita la iglesia Mira las cosas No, no, no No, 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 no Sin duda alguna Les voy a decir algo Es uno de los mercados Que más me gusta Aunque pues Casi todos son similares Sin embargo Pues si te encuentras Algunos productos Por ejemplo En el otro que veamos Comida coreana Y todo eso Y pues aquí Otro tipo de productos Diferentes Hay unos mercados Como el que fuimos Allá a la Y Que pensábamos Que eran mercaditas Tradicional como estos Sin embargo Era puro de anime De videojuegos Muy interesante También Lo tengo aquí En el canal Para que vayan Y lo vean Y también pues Se suscriban Si es la primera vez Que ven el canal Y bueno pues Hasta aquí Este recorrido Si te gustó Dale like al video Suscríbete Y también Déjame tu comentario Que para mi Es muy importante Nos vemos Nos vemos en la próxima En un nuevo video Adiós Chau